El análisis biomecánico estudia el movimiento, en este caso del corredor, en el ciclo de marcha, de carrera del corredor. Para detectar asimetrías, debilidades o alguna anomalía que pueda estar restringiendo al corredor. El análisis biomecánico estudia el movimiento, en este caso del corredor. Se puede optimizar el rendimiento deportivo, vamos a decir, el performance del corredor. Descubres el tipo de pisada, si es que no la conoces. Descubres las asimetrías que pueda haber en el ciclo entre la pierna derecha y la pierna izquierda que te pueden llevar a una lesión.